Yo desde noviembre del año pasado, se los plantean los candidatos presidenciales. Por cierto, fue en el contexto del evento que desarrolló el CESTA, donde las diversas candidaturas expusieron sus visiones programáticas en materia ambiental, ahí le plantean bilateral. Luego en reuniones se los plantean, miren, hay que pelear un paquete de garantías democráticas para poder enderezar esta elección, y si no hay garantías, como evidentemente no las hay, yo lo que les sugiero, retiren los candidatos presidenciales de la campaña, renuncien a participar, dejen solo a Bukele en la elección y peleen la batalla legislativa y la municipal. ¿Por qué? Porque además también la batalla presidencial ya tenía el problema de que la candidatura del señor Bukele es inconstitucional. Entonces, yo creo que en ese sentido los partidos perdieron la oportunidad en ese momento a la altura de noviembre. Las organizaciones de la sociedad civil conocen de mi planteamiento, yo pertenezco a Resistencia Ciudadana, ahí valoramos ese tema, lo discutimos, se lo planteamos a los partidos, pero no hicieron caso. ¿Por qué? Porque esta es una elección donde no ha habido condiciones democráticas, condiciones de equidad. Fíjense, la deuda política no se las entregaron en tiempo a los partidos. Ha habido desproporción en el control de las campañas publicitarias. El gobierno nunca dejó de inaugurar obras y de poner publicidad. El gobierno entregó paquetes de alimentos de puerta en puerta bajo el lema aquí le manda el presidente de la república. O sea, ha habido flagrantes violaciones a las reglas electorales que eran suficientes para que los partidos decidieran no participar en la justa presidencial, sí participar en la legislativa y municipal, pero no en la presidencial, porque además no había árbitro electoral.